Llegue a la Secretaría de Gobierno que no la conocía Y que hoy le doy tantas gracias a Dios, pero tantas gracias a Dios El apoyo que ellos me dieron, el acompañamiento Todo lo que ellos hicieron por nosotros, por grupo Y especialmente por mí como mujer Nos formamos como una familia En la que ella hacemos un compartir Hablamos de nuestros problemas, de nuestras tristezas Pero también de nuestras alegrías y de cómo ayudar el uno al otro Tenemos el chance de hablar Y ellos nos van explicando Mire, todos somos iguales Nadie puede mirarte mal por encima de otro Tú eres igual a esa persona Nos reunimos todos y quedamos en un acuerdo con los de la alcaldía Que nos ayudaran para hacer esta siembra de maticas Para que no nos hiciéramos daño entre nosotros mismos Colocando zorros, carros, globos Para que en vez de hacer daño Hagamos algo mejor Diversas confesiones religiosas de todo tipo Se abrazaron para una sola razón La reconciliación Y el entender que nuestra fe Que nuestra diferencia No nos hace lejanos Nos enriquece mutuamente Porque un espacio que se necesitaba urgentemente Que hacía mucha falta para la población afrodescendiente No sabíamos para dónde agarrar Y esta es una puerta Que se abre para las personas Que están necesitando Pues con urgencia Un empleo Fueron 10 años Así como ustedes ven En madera En cartón De todo un poquito reciclado Y pues todos ya estamos La mayoría muy contentos Porque pues estamos en fin de buscar ya Nuestra casa propia En la alcaldía de Bogotá A través de la Secretaría de Gobierno Protegemos los derechos Promovemos los deberes Y fomentamos una ciudadanía responsable y activa Desde el 2016 decidimos trazarnos una meta ambiciosa Convertir a Bogotá en una ciudad Donde se viven los derechos humanos Este año a través de la subsecretaría Para la gobernabilidad Y la garantía de derechos De la Secretaría de Gobierno Los discursos se materializaron Comenzamos a vivenciar La promoción de los derechos humanos En todo el distrito Sin importar edad Estrato social Etnia Culto Orientación sexual Género O procedencia Llegamos a la ciudadanía Para decirle no a la trata de personas Invitamos a jóvenes de comunidades étnicas A la cumbre One You World Los ciudadanos que velan por el beneficio De sus comunidades recibieron atención 100 defensores de derechos humanos Serán becados para profesionalizarse Y las iniciativas ciudadanas Se hicieron posibles Acercamos a miles de personas A la institucionalidad Atendimos a poblaciones vulnerables Y les ofrecimos más oportunidades A las comunidades Hoy podemos decirles Que en la Secretaría de Gobierno Este 2017 Convertimos los sueños En realidad Ser aliados de la Secretaría de Gobierno De Bogotá Es una gran oportunidad Para trabajar por la preservación Y protección De los derechos De las comunidades étnicas Desde el programa De inclusión para la paz Estamos convencidos Al igual que la administración Del alcalde Enrique Peñalosa El Secretario de Gobierno Miguel Uribe Que empoderar a las comunidades étnicas Es apostar A la transformación de la ciudad Por eso Nuestra ganancia Y nuestro convenio La apuesta Al mejoramiento De las condiciones socioeconómicas De estas comunidades Al igual que La lucha contra la discriminación Que es lo que finalmente Le da un gran impacto En nuestra sociedad